Hay costumbres que la mayoría de los humanos tenemos, que nos impiden conectarnos con la abundancia, con la prosperidad, con el dinero, con todos esos sueños que queremos. Costumbres que no nos damos cuenta que nos están perjudicando, que nos están desconectando, que nos están haciendo vibrar en energías de baja frecuencia, etcétera. Se nos convierten en situaciones normales, pensamos que es lo normal, que es lo que hace todo el mundo y por lo tanto no entendemos qué es lo que nos está perjudicando para lograrlo. Entonces después venimos a decir, wow, pero tantas cosas que hago, métodos, técnicas, esto, aquello, leo, conferencias y mi vida nunca cambia. No cambia porque siempre lo he dicho, todos esos métodos, técnicas, afirmaciones, audios subliminales, lo que tú quieras, son herramientas de apoyo para trabajar conjuntamente con otras cosas. ¿Y qué son otras cosas? Esos cambios que tienes que hacer en ti. Si no haces cambios internos va a ser imposible que logres tu objetivo, que logres realizar lo que tú desees, que logres tener el dinero que quieres, que logres ascender hasta donde quieres ascender. ¿Por qué? Porque esas malas costumbres te van a mantener allí siempre en el mismo lugar, siempre frenado, siempre limitado, porque son bloqueadores naturales, son formas de bloquear de manera natural la posibilidad de la abundancia y la prosperidad. Las personas que son abundantes y prósperas normalmente son personas que no que no tenían estas malas costumbres o estos malos hábitos, sino que aprendieron a cambiarlos. Te digo que casi todo el mundo los tenemos porque además los aprendemos como algo cotidiano en nuestro alrededor, en nuestro hogar, en nuestra familia, todos lo tienen y nosotros también pues lo copiamos y aprendemos de ello. Por eso, las personas que han triunfado no es que nacieron en cuna de oro o con un pan debajo del brazo, no, simplemente entendieron esto y empezaron a hacer los cambios. Tú también lo puedes hacer, por eso en este video te voy a enseñar siete, siete costumbres, hábitos, comportamientos que tenemos que verdaderamente nos impiden conectarnos a la abundancia, a la prosperidad, al dinero. Quizás he dicho algunos en otros videos, pero es que son una serie enorme de hábitos que hay que cambiar. Si los tienes, por supuesto, porque quizás no tienes por qué tenerlos todos, de repente tienes uno o dos, pero hay que cambiarlos sin duda alguna los que se tenga y no los he dicho todos en un video, pues sería un video muy largo. Por eso aquí ya voy a nombrar algunos más y de repente repito algunos que me parece que hay que insistirle a la persona que ese hábito, esa costumbre, ese comportamiento tiene que variarlo si quiere lograr cambios importantes en su vida. Te habla Che G. Sibeles, un gusto tenerte por acá, un placer, me encanta que estés viendo un video de este canal. Sé que eres un amigo próspero, eres una amiga próspera y por eso estás formando parte de la comunidad de este canal. Si no perteneces a la comunidad, pues es momento que te pertenezcas, que te hagas miembro rápidamente, de manera totalmente gratuita. Suscribirte, campanita, palabrita a todos y eres miembro de la comunidad de más de 382 mil amigos prósperos. Y de esta manera vas a aprender métodos, técnicas, información general. ¿Para qué? Para cambiar tu vida y llevarla a otro nivel. Tal y como lo dicen muchas personas en los comentarios, que me escriben por privado, que me escriben por privado en Instagram, que me mandan correo, etcétera. Muchas personas cambiando su vida, personas que se disciplinan, por supuesto, personas que aprenden las cosas, buscan los que más vibren con ello, lo empiezan a aplicar a su vida y obviamente empiezan los cambios enormes. Por eso es importante que te quedes en este canal y formes parte de esta comunidad. Si haces lo que te dije ahorita, no te vas a perder ninguna de las enseñanzas que hay en este canal. ¿Ok? Comenzamos entonces con estas siete malas costumbres que tenemos los humanos que nos impiden verdaderamente lograr hacer realidad nuestros sueños. Empezamos. Ok, vamos a empezar. Recuerda que debes escuchar las siete. ¿Por qué debes escuchar las siete? Porque cualquiera puede ser la tuya. No es que si hoy yo digo las tres, cuatro primeras y tengo estas dos ya y dejo de ver el video. Y si tenías otra más y no la cambias, es lo mismo. O todo lo contrario. Hoy es las cinco primeras y dices no, pero no tengo ninguna. Entonces estoy muy bien. Y las dos últimas. Así que atento, presta atención a todas, porque cualquiera de ellas puede ser la razón que te tiene bloqueado totalmente tu posibilidad de hacer realidad tus sueños, especialmente en lo económico, en el dinero, etcétera. Obviamente tampoco vas a hacer realidad ningún sueño en otra área de la vida si tienes estas malas costumbres. Pero como la mayoría lo que quieres es buscar es dinero, pues ¿cómo vas a obtener dinero si no cambia esto? Es muy importante cambiar esto. O vibras en la frecuencia adecuada o vibras en una frecuencia baja y nunca te vas a conectar con la abundancia. Tan simple, tan sencillo, tan tonto como suena, pero tan real como es. Empezamos con la primera, ¿te parece? Asumir la responsabilidad. La mayoría de los humanos tienden a no asumir la responsabilidad sobre sus vidas. Pasa mucho en muchos países su desarrollado que las personas, la responsabilidad de su vida, se la achacan al gobierno, a la economía del país, a la economía mundial, al papá, a la mamá, a la pareja, al hermano. O sea, nunca asumen ninguna responsabilidad sobre su vida. No, es que mi situación económica está mala porque es que el gobierno está muy mal. Pero ya ves que el gobierno no maneja tu vida económica. Tu vida económica la tienes que manejar tú. El gobierno maneja la vida económica del país. Si lo está haciendo mal, pues indudablemente que en el país, en líneas generales, a la nación, al país, le está yendo mal económicamente. Pero te aseguro que si tú eres una de esas personas que dices eso, empiezas a buscar en tu país y verás que hay mucha gente que está viviendo muy bien y no están robando a nadie, ni están con el gobierno, ni nada. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque son personas que se dieron cuenta que de ellos depende su economía. No depende del gobierno, no depende del país, no depende del papá, no depende de la mamá, no depende del novio, de la pareja. Hay mucha tendencia a escuchar por ahí también lo de la pareja. No es que porque mi pareja es negativo, porque mi pareja... Y tú eres tu pareja, puede ser como quieres, o su libertad. El punto es cómo eres tú y cómo te estás permitiendo afectar por eso. Si aprendes a no afectarte por eso, pues tu vida va a ser muy diferente. Ahora, si quieres estar... Especialmente las señoras. Si quieres estar sometida al yugo de un hombre, pues desafortunadamente no van a cambiar nada. O si tienen miedo y no se quieren dejar de someter al yugo, pues no van a cambiar nada. Tienen que tomar decisiones. Tienen que empoderarse como mujeres. Y digo especialmente las mujeres, aunque pasa con algunos hombres, pero especialmente las mujeres. Tienen que empoderarse, tienen que lograr el poder. Por lo tanto, dejen de culpar a otros seres de la vida de ustedes. Háganse responsables de su vida. Decidan de una vez por todas su responsabilidad. No importa si tienen menos valía, no importa si tienen pobreza, no importa lo que tengan. Empiezan a responsabilizarse por sus vidas para que vean que sus vidas van a cambiar. Así que ya sabes, una razón por la cual la gente no logra conectarse con la abundancia, es porque nunca se hace responsable. Entonces, claro, si responsable es el otro, yo me siento en el sofá y me quedo allí esperando a ver qué es el otro, cuando resuelve el problema. Número dos. Un problema muy latinoamericano. Todo lo queremos para allá. Todo, todo. Hacemos una técnica, queremos que mañana estén los resultados. Empezamos un negocio, queremos que la semana estar millonario. Empezamos a aprender algo, queremos en los dos días ser especialistas en lo que nos estamos dedicando a aprender. O sea, no entendemos que todo tiene un proceso, que todo tiene una forma de movilizarse energéticamente, que todo debe llevar un poco, paso a paso, un camino y una vía. Que el universo va acomodándonos todo, pero poco a poco y sistemáticamente. ¿Para qué? Para que las cosas se den de verdad. Yo no puedo hacer una técnica y que esperar que el resultado lo tenga el otro día. Porque no están dadas las condiciones. Si no tengo las condiciones dadas para recibir una buena cantidad de dinero, pues no las tengo dadas. Desafortunadamente no me va a pasar. Por eso hay mucha decepción con muchos mentirosos que existen por allí, que dicen, haz esto en tres minutos. Vamos a quedar claros. Yo tengo videos que te hablan del poco tiempo. Y si pasa, si pasa, pero para cuestioncitas muy puntuales, puedes pagar una factura. Pero no te estás resolviendo la vida económicamente. Para resolver tu vida económicamente no pasa en 24 horas. Lo que puedes empezar en 24 horas a ver inclusive resultados. ¿Qué significa esto? Que empiezas a traer alguna cosa, ves que algo empieza a pasar diferente, pero la gran cantidad de dinero no la vas a tener en 24 horas. Pues igual pasa con todo esto. Entonces es muy importante aprender a esperar. Hay que esperar para obtener resultados. Si no esperas para obtener resultados, nunca vas a ver resultados. Tan simple como eso. Tienes que entender que no puede ser para ya. Tienes que quitarte la inmediatez. Eso de que ya, ya. Y si no es ya, pues simplemente lo desecho. No funciona. Y de ahí el fracaso de mucha gente. Y por eso no logra sus sueños y no logran conectarse con el dinero, con la prosperidad y la abundancia. Vamos con el siguiente. Dedicarte a ser observador y no protagonista. Hoy con las redes sociales está pasando muchísimo. La gente se dedica a ver la vida de los demás. A añorar la vida de los demás. A tener envidia sana de la vida de otros. Lo ven en redes sociales. Uy, mira qué maravilla. Mira, está paseando. Mira, está viajando por el mundo. Ay, qué lindo. O sea, eres un observador, pero tu vida no la estás viviendo. ¿Cuándo vas a decidir protagonizar tu vida? Toma decisiones. Y ojo, y vuelvo a decir, no me digas que no se puede. ¿Y cómo pudo toda esa gente? La gente cree por ahí que la mucha de esa gente que hoy por hoy viajan, por ejemplo, por el mundo es que son multimillonarios. No lo son. No lo son. Si no, que han buscado la manera. Yo conozco gente que está viajando por toda América y comenzaron pasando trabajo y vendiendo artesanía para medio sustituir mientras van por el camino. Y quizás hoy por hoy han logrado una mayor estabilidad económica, pero pues eso justamente, porque te vas conectando a una realidad y las energías empiezan a fluir de manera mucho más alta, una frecuencia mucho más alta y por eso empiezas a lograr vivir mucho más cómodo con el transcurso del tiempo. Pero no se caigan a mentiras, por favor. No se caigan a mentiras con este punto. Empieza a ser protagonista de tu vida y deja de ser un observador. Mientras sigas siendo un observador, no aspires que vas a cambiar tu vida. Eso no va a pasar nunca. Tienes que empezar a protagonizar. Ay, mira qué bueno, qué negocio que montó aquello, el emprendimiento del otro. Vale, perfecto. Muy bonito. Tienes que alegrarte por las cosas buenas que le pasan a los demás. No hay ningún problema. Pero eso no va a cambiar nada. O tú también pasas a ser protagonista y a ser uno también que está emprendiendo, un que fracase diez veces y sigues adelante hasta que lo logres, etcétera, como pasa normalmente con todo el que lo logra. Pero tienes que seguir adelante. Eso va a ser un punto que vamos a ver después, porque es otra razón por la cual la gente nunca logra tener dinero, nunca logra tener éxito, ni hacer realidad los sueños. Y repito, esto es también para el amor, seguir para la salud, es para todo esto. Siguiente. Te dije que íbamos a verlo más adelante, te lo acabo de decir, es no perseverar. Si tú haces las cosas durante una semana y las abandonas, ¿cómo tú pretendes que funcione? Si tú haces una dieta durante una semana, rebajaste 200 gramos y la abandonas, no puedes aspirar que la próxima semana tengas otros 200 gramos menos, lo que puede ser que tengas 400 más, los 200 que perdiste y 200 por el rebote. Eso es lo que puede pasar. No se puede abandonar, hay que seguir adelante. Lo que puede pasar en el camino es que en algún momento definitivamente te des cuenta que no estás exactamente en la senda correcta, que no es lo que tú quieres de verdad. Ok, pues simplemente cambia tu camino y siga buscando y sigue yendo para adelante sin abandonar, siempre perseverando. Porque eres humano y que en algún momento hayas decidido hacer algo y cuando estás en el camino te das cuenta que no es lo que te gustaría hacer, que no lo ves como la posibilidad de tu vida, pues esté bien, tienes tu derecho a arrepentirte. Simplemente cambia sin miedo al que dirán, sin miedo al fracaso, ese poco de tonterías que escucho yo que me parecen las cosas más tontas del mundo. Y si no te molestes, pero es que la verdad, y miedo a lo que van a decir de mí, y miedo si no me da buenos resultados. Pues cómo lo sabes, te vas a morir con el miedo sin saber qué pasó. Y eso sí es triste morirse de esa manera. Así que déjate de tontería. ¿Cómo que? Ay, el miedo, el miedo. Ay, que van a pensar. Ay, ay, ay. Y si no me va bien. No lo sabes, prueba pues. Y si no te va bien, corrija y búscate bien. Y que los demás piensen lo que quieran. Eso a ti no te interesa. ¿Ok? Siguiente punto. Hay un refrán que dice que hay que aspirar a ser papa para llegar a ser un que sea cardenal. Y es simplemente que la mayoría de las personas aspiran muy bajito. Yo las escucho por ahí o las leo y me dicen, yo quiero una casita. Me gusta tener un buen trabajito. ¿Por qué hablan de esa manera? ¿Por qué están aspirando de manera tan minimizada? ¿Por qué están expresando? Porque no me digan, es que es una forma de hablar. No, es que es una forma de que tu subconsciente entienda. Tienes que aprender a hablar. Una casita, porque enfocan en una casota. O porque en un trabajote. O porque en un sueldote, te enves un sueldito. ¿Ok? Hay que aspirar a ser papa para llegar a ser cardenal, por lo menos. Entonces siempre pide en grande. Siempre ponte objetivos enormes. Siempre calcula tus cosas muy grandes. Si llegas a ser tan grande como el rey, ¿qué es lo que estás aspirando? No lo sé, pero por lo menos llegarás a ser príncipe si estás bien enfocado en algo grande. Piensa en grande. Busca tener las cosas en grande para que las cosas se te acerquen, por lo menos a esa grandeza, y sean completamente satisfactorias para ti. Si yo aspiro un sueldito, es decir, un sueldito, vamos a suponer para Latinoamérica, que un sueldito sería 500 dólares. ¿Ok? Si yo aspiro un sueldito, 500 dólares, pues eso probablemente me lleguen 300 y tengo un trabajo de 300. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ser un esclavo, ganar dinero para pagar todas las deudas y estar siempre sin dinero? No tiene sentido. ¿Por qué no aspiro un sueldote? 5.000 dólares. A ver si me gano 3.000 y 3.000. Si es mucho dinero ya para Latinoamérica y que se vive muy bien. Entonces, aspira a ser papa para llegar a ser cardenal. No estés pidiendo de a poquito, no te estés limitando en tu petición, no te estés limitando en la exigencia de lo que quieres. Aspira a más. Y por claro, y si quieres más, tienes que concentrarte, enfocarte y accionar más y con mejor calidad y con mucha más disciplina. Pero si lo haces, sin duda alguna ese más se te va a dar. ¿Te parece? Bueno, ya lo sabes. Seguimos con el número 6. Son 7. Recuerda, vamos con la 6. La 7. Terminamos. Apréndese la 6 y la 7. ¿Estás identificado con alguna de las anteriores? Dime si alguna de las anteriores tiene que ver contigo. Escríbeme en los comentarios en este momento. Y para ir a la 6 y la 7. Dime si alguna de las anteriores estará relacionada contigo porque es momento que empiezas a cambiar. Vamos con la 6 y la 7. ¿Te parece? Otro gran problema que impide que la gente logre hacer realidad son sueños es buscar la aprobación de otros. Que tiene relación con lo que dije antes, ¿no? Con el abandonar, el no perseverar. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente busca hacer las cosas para que otros les aplauden. Y si eres actor o cantante, va a estar muy bien. Pero si no eres nada de eso, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si los otros no les aplauden, empiezan a dejar de hacer las cosas. De repente tienen mucho talento para eso. Pero como la otra persona no le aprueba, prefieren dejar de hacerlo porque se sienten que no están siendo queridos, porque sienten que no lo están haciendo bien, que no están satisfaciendo al otro. Y entonces prefieren dejarlo de ese tamaño y no hacerlo. Un talento enorme se pierde. Se han perdido miles y miles de talentos de esa manera. Porque estás buscando que te apruebe otra persona. Y obviamente no puedes lograr tus sueños si estás buscando la aprobación de otro. No, simplemente apruébate tú y dale para adelante. Dale para adelante. La aprobación de otro llegará tarde o temprano. No te preocupes, pero no tiene que ser el objetivo tuyo para nada. En el momento que tú pierdas esa dependencia de ser aprobado por otra persona, también empiezas a vivir de otra manera. Empiezas a sentir de otra manera. Empiezas a despreocuparte del desarrollo de lo que estás haciendo y dejas que fluya y dejas que suceda porque te da igual el que esté pensando, el que está al lado de ti o arriba de ti o debajo de ti, te da exactamente lo mismo. Entonces, olvídalo. No busques la aprobación de nadie. No estés buscando que nadie te apruebe. Déjalo de ese tamaño. Apruebate tú, porque es muy triste que no te apruebes tú. Y eso es lo que estás haciendo cuando estás buscando que te apruebe otro. ¿Ok? Apruebate tú. Tente un poquito más de amor, de autoestima, de cariño. No te desprecies tanto. Porque si no, nunca llegarás a tener nada. Tan simple como eso. Nunca llegarás a tener nada. Y la última, no mantenerte después que empiezas a lograr cosas. Ese es otro error común. A mí me pasa, la gente que va a entrenamiento de varias semanas conmigo, de manera privada, empiezan a hacer cambios importantísimos en su vida, empiezan a aprender cosas que deben hacer todos los días, etcétera. Las disciplinas, las técnicas, etcétera. Empiezan a cambiar su vida, empiezan a ir mejor, empiezan a tener más dinero, consiguen una relación que estaban buscando, o el socio, el negocio. En fin, les va bien. Y después de seis meses, en un año, me llaman. Me dicen, necesito otra vez sentarme contigo. Y digo, ¿pero por qué? Si te estaba yendo tan bien. No es que tú necesites un coach de vez en cuando. Todos lo necesitamos y todos lo usamos. Pero no es normal, ¿no? Que me llames con preocupación para decirme que necesitas hablar conmigo. Entonces, cuando me siento con estas personas, resulta que me cuenta que todo ha empezado a caer. Que el negocio empezó a ir muy mal. Que tiene mucha pelea con la pareja. Que esto, que aquello, que lo otro. Y le digo, bueno, ¿y cómo vas con tus técnicas, con tu trabajo diario? Ah, no, es que no tengo mucho tiempo para eso. Porque es que el negocio como empezó a subir tan rápido, no sé qué. ¿Qué quieres entonces? Si no te mantienes haciendo aquello que te llevó a lo que estás a punto de haber logrado, lo que habías logrado, ¿cómo tú esperas que se mantenga lo que habías logrado? Vas a volver a ser la misma persona de antes. Si vuelves a ser la misma persona de antes, vas a cometer los mismos errores y todo se va a caer de nuevo. Un poquito de razonamiento lógico, ¿no? Tú no puedes esperar. Y antes dije el ejemplo de la dieta, lo puedo poner de nuevo. Tú no puedes empezar a hacer una dieta durante seis meses, perder 20 kilos, y después de los seis meses dejar totalmente la dieta y aspirar a seguir con los 20 kilos menos. Eso muy probablemente no pase. Entonces, para mantener los 20 kilos menos, quizás no tengas que hacer la misma dieta, pero sí mantener un régimen alimenticio diferente. ¿Para qué? Para mantenerte con esa delgadez o ese logro físico que tienes. ¿Ok? Pues estas son las siete malas costumbres, malos hábitos, lo que sea que tienes, que puedes tener, que si no los cambias no va a haber razones para que tú tengas una vida abundante y próspera. Y ya te expliqué cada una de ellas por qué no es posible que te conectes a energías de alta frecuencia, abundancia, prosperidad, dinero, ni siquiera de amor, ni de salud, ni de nada. Así que revisa qué tienes de todo esto y empieza a hacer los cambios necesarios para corregirlo. La gente a veces me pregunta, bueno, sí lo tengo, pero yo no sé qué hacer. Pues búscate quien te enseñe qué hacer. Para eso se aprende, para eso se va y se busca alguien para que nos enseñe. Ninguno nacimos aprendido, pero es que no queremos hacer ni siquiera eso, ni siquiera buscar a alguien que nos enseñe. Así que, y la gente me dice, bueno, pero cuando tengo dinero, haga el sacrificio, vaya reuniendo poquito a poco hasta que pueda ser atendido por una persona que le quite ese problema, porque es más lo que va a ganar después que lo que está ganando ahorita. Me refiero en beneficios de prosperidad, abundancia, amor, salud, etc. ¿Ok? A eso me refiero. Vas a ganar mucho más después que en lo que estás haciendo. Si no, sigue haciendo tu vida como la estás haciendo y simplemente seguir haciendo la misma por siempre. Y también es tu decisión. El mundo y la vida es puras decisiones. ¿Ok? Escribe en comentarios. Me comprometo a cambiar mis malos hábitos. Me comprometo a cambiar mis malos hábitos. Empieza ya a hacer una reprogramación dentro de ti. Y escribe en un comentario para que esa reprogramación se empiece a sentar. ¿Ok? Me comprometo a cambiar mis malos hábitos. Eres un amigo próspero. Eres una amiga próspera de esta comunidad. Pues es momento que te manifiestes también escribiendo en un comentario y decir, estoy presente, estoy por acá. En Instagram me puedes buscar como arroba.hgcblecoach. Ahí hay videos, posts, reel, mensajería privada. En fin, Instagram arroba.hgcblecoach. Si te gustaron los consejos de este video y te gusta este tipo de material y quieres que te siga haciendo videos con este contenido, para yo saber lo que te interesa, puedes dar un dedito arriba y un me gusta y así yo voy sabiendo. Me estoy dando cuenta que si gusta y creo videos de este tipo de contenido para que sigas aprendiendo y cambies tu vida. Comparte, comparte en las redes sociales, comparte por WhatsApp. Envíe este video a otras personas para que se les elimine estos malos hábitos y para que entiendan por qué a veces no logran conectarse con lo que desean. Redes sociales, WhatsApp, comparte, envíe el video. Este libro que está apareciendo acá, te lo puedes descargar, es totalmente gratis, buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario. Busca el enlace que le queda sobre él, te abre una web. La web te va a explicar cómo te descargas el libro gratis, totalmente gratis. Si no lo haces bien, pues el libro nunca lo podrás tener, porque eso es un sistema automático. Si tú no haces A para que se active B, o sea, es un sistema automático. Si no haces tal como te dice la página, no puedes aspirar que pase nada, ¿ok? Amigo próspero, amiga próspera, es el momento de que empieces a eliminar aquello que estén pidiendo. Empezar a hacer el camino correcto hacia la abundancia, la prosperidad, el dinero y todos tus sueños. Hay muchas otras cosas que hacer, sí. Pero si vas haciendo cositas, 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 cuando te das cuenta ya has hecho muchas, empieza la conexión perfecta y esa tan bonita que quieres tener con todo lo que tú deseas y sueños y que te mereces además. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.